Bueno, por fin le vamos viendo a esto el avance. Por aquí este muchacho me está instalando la llanta, vea. Voy a mostrar a los técnicos cómo montan las llantas. Para que la entre suavecito, no rayar el ritmo, pelarlo. Eso, eso. Este muchacho me acaba cambiando la llanta de ella. A ver, le pega mucho el pollito, pero lo va a despintar. La llanta. Y eso es todo. Ahora os meto. Vamos a quitarle este para treparlo de una vez allá, ¿no? Bueno, muchachos, así va pues la agility. Bueno, por el momento voy contento con el color. No se le cambió el tono, sino a los rines. Listo. Este está aquí también medio puesto, sino que estaba armando el carenaje aquí del pal tacómetro. Hay que pintar estos. Hay que pintar estos. Tapaclos que todavía no le he puesto. Hay que restaurar los protectores del moble. Hay que pintar el moble. Sí, pégale una restauradita esta de coraza que es la de abajo. La de acá abajo. Y bueno, muchachos, vea. Ahí va. Acá también tengo este. Listo. Esta es la tapita de acá. Viene, muchachos. Ahí vamos. ¿No está bien? Ahí vamos, ahí vamos. Uh, proceso duro.